Hola amigos, en esta ocasión vamos a reparar una cafetera de la marca Krups y también vamos a ver las partes de la placa electrónica. El problema que tiene esta cafetera, como lo vamos a ver ahora al momento de encender, es que esta iluminación parpadea. Vamos a proceder a enchufarlo. Fíjense la iluminación de este pulsador. Vamos a encenderlo, aunque tampoco enciende muy fácilmente hay que mantenerlo presionado con fuerza. Durante varios segundos y fíjense el parpadeo. Vamos a acercarlo un poco más. Y ese es un problema típico de la fuente capacitiva. Lleva una fuente capacitiva para alimentar al microcontrolador. Vamos a apagarlo. Y el capacitor pierde la capacidad, valga la redundancia. Vamos a ver el modelo. Por si tienen una cafetera parecida. Y hecho esto vamos a proceder a quitar los tornillos laterales. Para esto tengo... vamos a retirar esto para que no se nos caiga. Y también vamos a proceder a quitar la alimentación. Para trabajar con seguridad. Y hecho esto vamos a utilizar nuestro destornillador. Realicé el unboxing y el review muy rápidamente. Y tengo el video en esta parte. Por si quieren comprar. Hecho esto vamos a retirar. Hecho esto vamos a proceder a quitar una tapa lateral. Vamos a quitar esta misma. No sé exactamente en qué parte está la placa electrónica. Y voy a limpiar un poco porque aquí estamos perdiendo agua. Para que no me manchen los guantes. Y hecho esto vamos a proceder a quitar... Los tornillos. Ahora el otro. Bueno, ya hemos retirado. Vamos a limpiar un poco la mesa. Y vamos a proceder a quitar la tapa. Bueno, vemos que con suerte está aquí la placa electrónica. Perdónen esto que me ha manchado toda la mesa. Y hecho esto vamos a proceder a explicar rápidamente las partes de la placa electrónica. Esta es la alimentación. El neutro y la línea. También lo pone aquí neutral y light. Y aquí también lo pone head y la bomba. Como lo pueden ver. Esta es de la resistencia del calderín. Que va aquí. Esta es de la bomba. Que está en esta parte. Aquí. Y esta es la alimentación. Una de las partes azules va directamente a la bomba. Y la otra cierra circuito por medio de este cable negro. El triac de la bomba está en la parte de atrás. Y este es el triac de la resistencia del calderín. Esto que vemos aquí es el sensor de temperatura. Que es este. Este es el sensor de temperatura. Y aquí vemos. Los cables de pulsador. Estos dos son los cables de pulsador. De aquí. Los otros dos cables. Estos dos de la parte superior. Se van aquí. En este pulsador. Este es un baristor. Que está para. Proteger a la placa electrónica. En caso de sobretensiones en la red. Por un rayo etc. Y este. Capacitor. Es para. Evitar que el ruido se vaya a la red. Aquí en la Unión Europea. Por normativa. Todos los equipos. Electrónicos. Tienen que tener. En la parte. De entrada. En la línea. En paralelo. Conectado. Un capacitor. Para evitar que el ruido. Que produce la placa electrónica. Se vaya a la red. Y ensucié la red. Esta es la fuente capacitiva. Es de. 470. Nanofaradios. Y que sirve. Para reducir la tensión eléctrica. A una tensión continua. Que lo vamos a medir ahora. Para alimentar al microcontrolador. Que está en la parte posterior. Y este simplemente. Es para estabilizar la tensión eléctrica. Que una vez reducido. Que sale de este. Capacitor. Alimenta al microcontrolador. Bueno. Ya no tenemos más. Aquí vemos el. Otro capacitor. Simplemente este es para. Estabilizar. Los. La tensión de los pulsadores. Bueno. He visto así rápidamente. Vamos a ver. Como ver. Si lo que está mal es el. 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 El capacitor. Para esto. Nos vamos a. Valer. De un multímetro. Vamos a ponerlo aquí. Un lateral. Lo ponemos. En la posición de. Tensión continua. Y. Fíjense. Vamos a poner. Esta. Sonda. En esta parte. Lo conectamos aquí. En la línea. Y la otra vamos a ponerlo en la parte inferior del capacitor. Y hecho esto vamos a proceder a enchufar en la cafetera. Siempre asegúrense de que esté desconectado el enchufe al momento de realizar las conexiones. No hay que tener exceso de confianza. Y hecho esto vamos a proceder a enchufarlo. Y fíjense la tensión eléctrica. Recuerden que está en tensión continua 2.5 voltios. Luego lo vamos a medir cambiando este capacitor. Y hecho esto vamos a proceder a encenderlo. Hay que mantenerlo presionado por un largo tiempo. A ver si se enciende. Ha comenzado a parpadear y fíjense como cae la tensión eléctrica. Varía y oscila. Vamos a apagarlo y ya sabemos cuál es el problema. Que la fuente capacitiva está mal. Vamos a desconectarlo. Hay mucha tensión. Siempre trabajar sin tensión eléctrica. Hecho esto vamos a quitar esta sonda. Y muchos me pueden decir, bueno, ¿por qué no medimos directamente el capacitor? Bueno, vamos a realizarlo. Vamos a ponerlo en la opción de capacitor. Vamos a descargarlo antes. Bueno, aunque tenga aquí más que descargar, vamos a medir si queda tensión eléctrica remanente. Vemos que no queda nada. Y ahora con total seguridad vamos a medir la capacitancia del capacitor. Y vemos que nos marca sobre los 330 nF. El capacitor es de 470 nF. Vemos que ha perdido capacidad. Y vamos a proceder a cambiarlo. Como ya sabemos que está mal esto, voy a proceder a cortar una de las patas. Y vamos a medir porque la medida fiable es retirando el capacitor de la placa electrónica. Entonces, hecho esto, vamos a cortarlo. Y recuerden que tenemos desconectado la cafetera. Siempre mucho cuidado con esto. Y hecho esto, vamos a proceder a cortarlo. Vamos a cortarlo aquí mismo. Más o menos así. Para que nos quede una patita para poder realizar la soldadura. Porque de soldar es más difícil. Ya que esta soldadura, al no tener plomo, es engorroso soldarlo. Yo lo corto siempre en la parte metálica. Dejo un trocito para realizar la medida. Y hecho esto, vamos a proceder a realizar la medida a través del capacitor. Que en esta ocasión ya sería una medida fiable. Conectamos la sonda a una de las patas. Y la otra a otra de las patas. Y aquí ya vemos la medida real. Recuerden que anteriormente nos marcaba 330 nF. Y aquí nos marca 30. De 30 nF a 470, hay mucha diferencia. Como pueden ver, los capacitores se miden mejor retirándolos obviamente. Medirlos en placas nos puede llevar a errores como lo pueden haber visto. Hecho esto simplemente, al saber ya que nos mide 30 nF, pues lo que voy a hacer es retirarlo y cambiar el capacitor. Retiro, lo cambio y luego realizamos otra vez la comprobación. Vamos a cortar igual aquí. Bueno, no está por demás medirlo otra vez, ya que lo tengo retirado del todo. No me cuesta nada por curiosidad. Me tiene que medir igual los 30 nF. Bueno, 37,7 nF retirado. Ha variado un poco. Y hecho esto, vamos a proceder a soldarlo. Ahora, para retirar la placa electrónica, recuerden que se necesita una llave de Tor número 10. No sé por qué lo hacen tan complicado, lo podrían haber puesto un tornillo estrella de toda la vida. Vamos a proceder a retirarlo. Lo que no sé es si esta tarjeta tiene una tapa, ya que la cafetera no es mío. Y me ha venido así, desconozco si lleva tapo o no. Y aquí vemos rápidamente la parte posterior de la cafetera. Vemos aquí el TRIAC de la bomba de agua. Resistencias, diodos Zener, algunos transistores más. Aquí hay uno y este es el microcontrolador. Aquí vemos el disipulador del TRIAC de Calderín. Bueno, no nos vamos a entretener más. Y cambio el capacitor, que no tiene misterio. Y ya luego lo probamos otra vez. Antes de ello, por lo que sea, quieren limpiar, por ejemplo. Bueno, aquí no lo hemos quitado, pero este mismo, este pulsador, se retira de una manera fácil. Con el dedo tiran hacia un costado. Y como pueden ver, ya ha salido. Aquí ya lo tenemos. Como lo pueden ver. Para mayor facilidad, mejor sacar esto. Que igual es un tornillo TOR-L10. Bueno, no los entretengo más. Cambio el condensador de la placa. Y también les digo que, ya que se cambia, hay que cambiar este. Lo que pasa es que yo no lo tengo. Y solo voy a cambiar este. Pero esto no influye nada en su funcionamiento. Esto simplemente es para no ensuciar de ruido. La línea de red eléctrica del domicilio. No tiene otra función más. Se tiene que cambiar. Pero lo que pasa es que no lo tengo. Como ya saben el valor. Si no les he dicho es de 220 NF. Comprarlo y cambiarlo. Bueno amigos. Una vez realizado el cambio del capacitor. Y realizado las conexiones para realizar la medida de la tensión eléctrica. Recuerden que la sonda eléctrica lo tengo aquí en el cable marrón. Que es la línea. Y en la parte inferior del capacitor. El selector del multímetro lo tengo en la magnitud de tensión eléctrica continua. Como lo pueden ver. Y vamos a proceder a enchufarlo. Y ahora vemos la tensión eléctrica. Vemos que tenemos 7,2 voltios. Y recuerden que anteriormente la tensión era de 2 voltios con algo. 2,2 creo. O 2,7 no me acuerdo. Y vemos que ya tenemos solucionado. Que el problema era este capacitor. De la fuente capacitiva. Que lo único que hace es reducir la tensión eléctrica. De la entrada de 220. A una tensión de 7 voltios. Para alimentar el microcontrolador. En la parte de atrás tiene un diodo zener. Para regular la tensión eléctrica. A 5 voltios. Ya que el microcontrolador trabaja 5 voltios. Y hecho esto vamos a realizar una prueba. Recuerden que aquí al pulsar el botón rojo. Este LED lucía muy tenuamente. Vamos a encenderlo. Y fíjense que ahora en primer lugar ya no parpadea. Y en segundo lugar se mantiene fijo. Y la tensión eléctrica tampoco cae. Recuerden que caía de 2 con algo a 1 con algo. Ahora se mantiene fijo 7,1 voltios. Y con esto damos por concluido. Este pequeño tutorial. Espero que te haya sido útil. Si es así. No olvides de darle un like. Manito arriba. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte. Y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un saludo. Y conmigo será. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.